La cumbia continúa en la voz original de José Luis Arroyo Lobo Sacamos los celulares porque aquí empieza el show de Lobo Sacamos los celulares La cumbia continúa en la luz La cumbia continúa en la luz La manito para arriba, la manito para arriba saludando al lobo Aquí está José Luis Arroyo Lobo del Centro Marín La cumbia continúa en la luz 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 Y la cumbia continúa en la luz Y la mano para arriba, la manito para arriba, para arriba Vamos a saludar al lobo, chicos y chicas ¿Dónde están los hinchas del lobo? Y la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Señoras y señores, nos sentimos contentos, felices de poder recibir a este hermoso público La cumbia continúa en la luz El día de hoy, el lobo te abre las puertas de su hogar Para que disfrutes este maravilloso concierto Toda la música romántica continúa Porque aquí está la historia ¡El lobo! ¡Cena de cumbia! ¡Con sabor! Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis lágrimas Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijaste que yo a ti me acostumbrara ¡Ajena! 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 ¡Dime dónde están los ojos negros! ¡Ajena! 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 ¿Dónde está el público más alegre? ¿Dónde están esos aplausos para el lobo? A ver, ¿dónde está el cariño para el lobo? La mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Palma, palma, palmas arriba Palma, palma, palma que suene Palma, palma, palmas arriba Palma, palma, palma que suene Señoras y señores El día de hoy Estamos muy contentos de recibir a cada uno de ustedes ¿Dónde está mi gente que viene desde Guanuco? Para escuchar Todos los grandes éxitos de José Luis Arroyo Lobo La gente que viene desde Lima Bienvenidos El día de hoy Lo recibimos con mucho cariño Aquí está El aullido más hermoso de la lluvia peruana José Luis Arroyo Lobo Te he visto llorar mujer, tu cara estaba mojada Eran lágrimas de la lluvia peruana Porque él se fue y no volvió Porque él se fue y no volvió Lo grande era su pena Y a Dios le pedía llorando Y acabé su poder Por ese amor Por ese amor Por ese amor Por ese amor Que ella se fue Hoy lloré Mujer, puedo escucharte otra vez Si un día te acudiste con él Por ella hoy puede volver Te he perdonado, voy a olvidar He visto llorar, mujer Tu cara estaba mojada Eran lágrimas de amor Porque él se fue y no volvió Porque él se fue y no volvió La grande era su pena Y a Dios le pedía llorar Y acabé ya su condena Por ese amor que ya se fue Por ese amor que ya se fue No llore mucho, mujer Puedo escucharte otra vez Si un día te acudiste con él Por ella hoy puede volver Te he perdonado, voy a olvidar Vamos a seguir disfrutando, chicos Si un día te acudiste con él Por ella hoy puede volver Te he perdonado, voy a olvidar Familia Abrego Familia Abrego 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 Con sabor Y nos vamos a la campilla ¡Eso! Este es el sabor de Tito María José Luis José Luis El Río Lobo Te canta Para el Perú y en todo el mundo ¡Salud!